A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Desclasificación Soy una hoja al aire, señor, de esas que vienen escritas por los dos lados y desprendida de su árbol mayor. Mi propio viento me descuaja. Por cierto, sin genealogía, por entera, volátil. Sin traza de caminos planeo sobre nadas. Es un vuelo muy elevado. Por aquí y por allá, sobre el pajar relativo, los granos extraídos son mil veces más vanos. No creo que lo note, señor. Mi hoja se está cargando de sangre. Esta noche en La República de las Letras, Elvira Hernández. y este poema sacado de Cultivo de Hojas que entre otros de los libros hemos revisado para poder invitarles esta noche a explorar el estilo feroz y cándido a la vez de Elvira Hernández. Por supuesto, o la ferocidad o la candidez han de ser una impostura, o ética, por supuesto. Aquí descubriremos cuál de las dos lo es. Señor director, don Patricio López, ¿qué tal está usted esta noche de sábado? Estoy muy bien, compañero. Muy agradecido de poder hacer este programa. Y contemos, esto también podría limitar, ahí estar en el borde de la impostura, pero no sé si ustedes se han fijado que dentro de nuestro muy reducido grupo de seguidores en particular en YouTube ya hay varios que son extranjeros. Entonces hay que hacer una ultra breve introducción para no interrumpir esta parte que es la de los saludos protocolares y señalar que Elvira Hernández es una poeta chilena que estamos haciendo este programa porque acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura y que es muy importante porque la única poeta mujer en toda la historia de Chile que había recibido este premio es ni más ni menos que nuestra premio no, el Gabriela Mistral. O sea, esa es la relevancia que tiene el premio y que estemos haciendo este programa. Sí, y habrá que decir además que hacemos este programa sea casualidad o no, no lo sabemos ni siquiera nosotros, pero los tiempos dicen que esto son épocas para atribuirle sentido a cualquier cosa. Lo cierto es que elegimos además este libro para una semana que es emblemática en Chile porque el mundo conoce la fecha del 11 de septiembre por una razón muy contundente ocurrida hace ya más de dos décadas, pero nosotros tenemos un 11 de septiembre hace más de 50 años que nos marcó también por siempre con el golpe de Estado y la obra de Elvira Hernández examina de manera muy elegante, soterrada, pero al mismo tiempo clara la problemática, el dolor, la sangre de Chile en el marco del golpe. De hecho, tiene un libro fantástico que se llama La bandera chilena y la verdad es que el libro es de una precisión la poesía, es una cosa increíble. Es un libro escrito del 82, si no me equivoco. El primero de ella, sí. Claro, que obviamente no se publicó, circuló mimeográficamente como era a la usanza de la época, no por falta de tecnología, sino que por sobra de otras cosas. Así que saludamos efectivamente este premio nacional y este reconocimiento y sobre todo el hecho de que Elvira Hernández pueda acompañarnos a través de sus libros en esta noche de sábado. Omar Sarrás, por favor. Buenas noches, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Solo para completar, solo para completar esto. Además, la única poeta que había recibido el Nobel, que había recibido el premio nacional, lo había recibido después del Nobel. Y ya lo he citado otras veces, esa cosa tan ingeniosa que dice Nicanor Parra, soy la Gabriela Mistral y estoy muy enojada. Primero me dieron el Nobel, después el nacional y ahora quiero el municipal. Entonces, más encima, la que tenía el Nobel, la única poeta, fue casi a la fuerza porque ya después de tener el Nobel había que darle el nacional o simplemente declararse en rebeldía y en guerra y romper todas las convenciones. ¿Y no le dieron el municipal? En Chile es difícil que alguien rompa todas las convenciones. Por culpa de los malditos jurados. Déjame decirte, Alberto Bayol, que estás con dos de los jurados del premio municipal de Santiago esta noche. Ah, lo sabía. Pero déjame decirte... Pero déjame decirte... Que yo he ganado el premio municipal. ¡Muy bien! ¡Excelente! Sí, o sea... El premio más antiguo de Chile tiene tres personas relacionadas, tal vez. ¿Esto será colusión? Esto se llama... Hay solo un nombre que puede unir puntos como este. Su nombre es Luis Hermosilla. Estamos en la geometría de Luis. Somos un poder hegemónico. Exacto. Somos un poder hegemónico. Solo quiero precisar nomás que Alberto van en un año distinto en el que nosotros hemos sido jurados para que no se malpiense. Yo sé cuál fue el jurado que determinó, pero yo no lo conocía antes. Lo conocí después. Cuando me contaron cómo fue la historia, fui y le agradecí en su librería. Otro librería. Otro. Eso. Eso. Bueno, hubo un concursante de este premio que no lo ganó y embistió contra el jurado. No vamos a nombrarlo ahora para no exacerbar las tensiones. Oigan, partamos contando un par de cosas muy breves, aunque Alberto querría que siguieramos hablando de esto, pero mejor no, que es el mismo tema. Volvamos. Volvamos a Elvira. Hablamos muy brevemente de Elvira Hernández. Nació en el 51. Para darle contexto a lo que Alberto plantea, el golpe de Estado fue el 73. Es decir, cuando Elvira Hernández tenía 22 años. Y todos los primeros años de la dictadura se caracterizaron, aparte de lo obvio, la persecución brutal, el genocidio, en fin. No solamente por una incapacidad absoluta de construir algún tipo de oposición dentro de Chile, precisamente la mano de la represión era muy dura, sino también de una escena cultural que quedó completamente acabada. O sea, la gran mayoría de los artistas relevantes de Chile en todos los planos o fueron asesinados o partieron al exilio. Por lo tanto, la década del 70, desde el 11 de septiembre del 73 en adelante, es más o menos conocida como una época de apagón cultural y político. Y recién ese país no pinochetista o ese país disidente empieza a levantar cabeza a principios de la década del 80. Un poquito después de la aparición de este primer libro, que es La bandera de Chile, fueron las primeras protestas masivas contra la dictadura. Se rompe después de 10 años el miedo. Y en ese contexto es que aparece esta poesía. Y quería partir segalando algo, aunque ya he hablado minutos, así que habla muy mal de mí que recién vaya a decir algo, habiendo hablado tanto. Y vamos a ver si me digo algo. ¿Qué es lo siguiente? No sé si ustedes se han fijado que cuando un poeta o una poeta, también ocurre con los novelistas, pero más bien con las poetas, cuando ganan un premio y por lo tanto dejan ese reducto de muy pocas personas que leen poesía y pasan automáticamente a la masividad, los medios de comunicación empiezan a escribir notas sobre estos poetas y empiezan a reproducir y a copiarse unos con otros conceptos, ¿no? Entonces, se empiezan a armar rápidamente clichés. Elvira Hernández ya había ganado el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, ahora gana el Nacional, y se dice de ella la poeta de la vanguardia. No sé si ustedes han escuchado eso, la poeta de la rebeldía, la poeta alternativa, y así sucesivamente. Bueno, solo son estos tres conceptos y luego ahí devuelvo el pase. Primero, efectivamente, lo de la rebeldía es un concepto válido en el sentido que habiendo un apagón cultural total, hubo un grupo de artistas híbridos también, estaban a medio camino entre la poesía, las artes visuales, la teoría, que fueron generando sinergias para crear esto que se llamó la escena, ¿no? A principios de los 80 y esta surita y hay varios otros. Lo que no es tan cierto es que sea una vanguardia porque si bien lo es, ella misma desmonta la idea señalando que cuando ella publica su primer libro, experimental o vanguardista no podría haber sido porque ella estaba recién interiorizándose en la historia de la poesía chilena. O sea, ella recoge este argumento de que un buen revolucionario o un buen vanguardista antes de superar y destruir el orden existente lo llega a conocer a cabalía, ¿no? Y que en el caso de ella tal condición no se cumplía porque se declaraba todavía muy neófita como para desmontar algo citando sus propias palabras que ella desconocía. Pero lo que sí es cierto es que se sale de la sintaxis merudiana, ¿no? Y bueno, sobre esto hemos hablado en otros programas, no me voy a extender más, pero simplemente señalar que el peso de Neruda en la poesía chilena fue tan grande que durante muchas décadas era imposible escribir distinto a Neruda, ¿no? Y por eso ahí está el gran mérito de Parra que de alguna manera germina en la década del ochenta, ¿no? Hasta ese entonces era más complicado. Entonces Elvira Hernández junto con otros más supone una superación de esa manera más tradicional de hacer poesía y es por eso entonces que se le asocia con la vanguardia, ¿no? Con todas las predicciones que yo hacía. Bueno, y otra cosa también importante es decir que Elvira Hernández nació como o fue bautizada o fue nombrada como Rosa María Teresa Adriazola Olave, nació en Lebu, tuvo que tomar esta vez sí un seudónimo no por otra razón que por proteger su identidad, protegerse de la represión. O sea, en este caso el seudónimo no funcionó como algo que pudiera ser evocador, glamoroso, tal vez Pablo Neruda mejor que Neftalí Reyes o Gabriela Mistral mejor que Lucila Godoy sino que es un seudónimo para protegerse antes de publicar la bandera de Chile porque justamente antes la habían tomado con una mochila donde tenía propaganda política contra la dictadura y estuvo cinco días en el cuartel Borgoño siendo torturada y cuando salió escribió la bandera de Chile y ahí un escritor le recomendó que no fuera a publicarla con su nombre verdadero entonces eligió un nombre más bien muy común Hernández es aquí un apellido muy común todos lo sabemos González son los que más gente tiene pero Hernández también es muy común Elvira Hernández como para que no fuera notable y bueno a pesar de eso tampoco pudo publicarse la bandera de Chile porque simplemente entró la policía política a la imprenta y confiscó todo y recién diez años después salió en Argentina así que eso es por eso Elvira Hernández nació con otro nombre esa es la historia del libro y y del Elvira Hernández y vamos a ir al primer tema asociado por supuesto a esta lectura ¿a qué a qué que les convocó quien quiera partir por supuesto si quiere el director o o nuestro ospizador siempre el ospizador debería estar primero el socio capitalista el socio capitalista don Omar Serraz por favor el poder político ha sido un títere del poder económico así que en este programa es usted por favor qué canción cuál es la mejor canción que vamos a escuchar hoy siempre es mejor esconderse pero vamos a decir que en Elvira Hernández siempre está muy presente lo los pueblos indígenas el pueblo mapuche en este caso incluso cuando se publicó la bandera de Chile en otra edición en el año 2010 se hizo en homenaje entre otras cosas a 32 comuneros mapuches que estaban en una larguísima huelga de hambre y por eso mismo y por todo lo que representa el mestizaje y lo mapuche y el análisis la importancia que tienen análisis teórico también de Elvira Hernández porque también escribe ensayos como aquí sobre la incomodidad vamos a escuchar música instrumental de Kultrun Trutruca y Cascahuillas tocada por Ramón Lincheo Millamán es un disco del sello Lerse del año 84 yo por favor vamos muchas gracias vamos chavales no 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 ah 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Elvira Hernández, su poesía, su premio esta noche en la República de las Letras, mencionar simplemente que para las izquierdas, o para los progresismos, si se quieren poner odiosos podemos también aplicar el izquierdómetro o el progresistrómetro, que es una cosa muy habitual en el sector. Siempre, o sea, especialmente desde la dictadura ha sido problemático el tema de la bandera, porque lo que hace la dictadura es apropiarse de los símbolos patrios, y en cierto momento, como quiera de mal gusto, defender la bandera, defender las expresiones oficiales de la chilenidad, y por cierto, era un instrumento de justificación de la represión al momento de la publicación de este libro. Luego eso ha generado otros problemas, porque luego ya en democracia la misma derecha ha acusado a las izquierdas de no querer a Chile, o de no querer los símbolos de la identidad nacional. Pero de alguna manera ese conflicto está debidamente planteado en este libro, la bandera de Chile como silencio, como mortaza, no como son las banderas en su expresión más noble, que son símbolos de liberación, de grandes valores. Pero bueno, es parte de lo que en general ocurrió con las dictaduras en esta parte del mundo. Sí, yo creo que la gracia de la obra de Elvira Hernández en ese sentido es que tiene una gran capacidad para operar con elementos que están como en un cierto desequilibrio, o sea, con una... su mirada sobre lo concreto, sobre las cosas, es una perspectiva muy discreta, las cosas no son tan importantes. Lo que importa es algo así como el alma de las cosas, pero no el alma en un sentido animista, sino que en el sentido social, en el sentido político y social. O sea, cómo esas cosas están cargadas de historia, cómo esas cosas están cargadas de dolor. Había una gran conexión entre el dolor y la política en su obra. Muchas veces, incluso en un poema que no tiene nada de político, de pronto aparece un verso que lo politiza y después vuelve a donde estaba. Entonces, en ese sentido hay una cierta disciplina intelectual, podríamos decir, o mejor dicho, un cierto furor poético en Elvira Hernández que la conduce a tratar de hacer que no coge una mesa que está hecha con patas de distinto tamaño. Porque ella siempre está jugando, entonces, con varios mundos al mismo tiempo. El mejor ejemplo, no tengo duda, en ese sentido, porque al tener un solo objeto que lo vas viendo, que es el tema de la bandera de Chile, es muy claro, y al entender el contexto en el que estaba, y todos sabemos la magnitud de las movilizaciones sociales de ese momento, todos entendemos lo que significó para cualquier persona que pasó por la tortura en la dictadura, en fin. O sea, entendemos más o menos lo que ello significa. Y sin embargo, el tratamiento que ella le da es un tratamiento delicado, por supuesto, manifestando la violencia, pero siempre delicadamente. Delicadamente no significa que no haya sangre y horror, significa que delicadamente es porque el cuidado por los bienes poéticos es muy elevado. La verdad es que para mí resultó un placer, la verdad, leerla y explorarla. La verdad es que no, yo no lo había leído nunca, debo reconocerlo, así que parto por ahí. Y la verdad es que fue una extraordinaria experiencia en ese sentido. Sí, y bueno, yo quería también profundizar en esto de la parte reflexiva de Elvir Hernández, que tiene muchos escritos sobre el país y también sobre otros poetas, hombres, mujeres, y muchos de sus ensayos los escribió en medios que simplemente son casi inexistentes, o sea, cosas que tuvieron una circulación muy limitada en la época en la que se escribió. Entonces, es alguien que tuvo algunos estudios de filosofía, también de antropología, y siempre ha estado en contacto con los otros poetas, con los hermanos de la generación, tratando de interpretarlo y comprenderlos. Entonces, por ejemplo, yo decía, en este libro que se llama Sobre la incomodidad, donde están recogidos varios de sus escritos, entonces, ella compara, por ejemplo, la tierra de Chile, trato de tascar el freno para poner pie en lo que me atañe, la vida en común en nuestro enrevesado capi de tierra, en donde hacemos nuestra historia. Capi, en eymara, significa vaina tierna de erveja, gió poroto, a su vez posee la forma del territorio chileno. Entonces, ella integra cosas eymaras y cosas mafuches, y ahí habla, por ejemplo, la poesía de Lielaf. Es muy interesante por esta división que tenemos nosotros entre dónde está lo indígena, qué somos, bueno, todo, toda esa cosa de siempre estar cuestionándonos en círculo, sin poder salir, porque simplemente nos odiamos un poco. Entonces, habla, por ejemplo, del libro de Lielaf, La luz cae vertical, donde dice, En uno de los lados del libro, al izquierdo, se ubica la palabra en mapuzungún, que carga en su historia idiomática evolutiva el desafío de su representación en diversos grafemarios. Y al lado derecho, la palabra castellana, pero nunca tanto, cuando chilena, cuando amamantada por muchas leches nutricias, incluyendo la mapuche. En cada caso, cada una diciendo lo suyo, con un cierto parecido en lo que dicen respecto de lo que referencian, podríamos creer, pero a la vez con la patente impresión de que sus movimientos las alejan, las ponen en una proximidad oponente y que, sin embargo, enfatizamos, podrían estarse completando una palabra en la otra o una tercera emanando la opresiva aparición buscando matrimonio y parentesco, agarrando sentido. Entonces habla, por ejemplo, de la naturaleza y la oralidad, mapuche, naturaleza con mayúscula, y por otra parte, los poetas, escritos, que escriben en castellano o en chileno, y que han ido perdiendo la voz, el sonido, la palabra hablada, y están más bien quedando en una especie de testimonios en papeles impresos, y cómo eso se puede juntar. Entonces busca esa manera de recobrar el canto, que es la poesía, en la parte mapuche, donde dice que pervive. Entonces esas son búsquedas que a mí me han parecido también muy interesantes. Sí, efectivamente. Oye, ya tenemos que ir al siguiente tema, porque ya nos acercamos al ecuador de nuestro programa, y don Patricio López, por favor, cuéntenos qué nos ofrece. Estamos llegando a la democracia cristiana de nuestro programa. Porque ya estamos entrando en la primavera. Sí, claro. Efectivamente. Nada riguroso, nada extremo. Es verdad, es verdad. Sí, era difícil encontrar una canción para esto sin caer en los clichés. Tengo un poco de temor de lo que estoy diciendo, porque capaz que una de las canciones que yo he puesto dentro de esa categoría excluyente, luego sea elegida por Alberto, pero bueno, digo, una canción, una poeta como esta podría maridar con las canciones emblemáticas de aquel tiempo, ¿no? Con el baile de los que sobran, a mi ciudad. Pero bueno, encontré una canción muy posterior que me hizo sentir que representaba bien el espíritu de lo que había leído. Esa canción es una canción de Ana Tiyu que se llama Sacar la voz. Y es la que quería proponer para este momento, el momento en el que hemos llegado al centro, exacto. Centro literal y centro referencial de nuestro programa, porque después de esto empieza el bloque de Eclipse Hidra, con lo cual empieza, como tú sabes, Alberto, el proceso de radicalización y de acumulación de poder de las clases populares. Exactamente. Exactamente. Así que vamos con Sacar la voz y continuamos. Sacar la voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobramos el sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso atorpa el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las rendas, no rendirse al opresor, caminar de herido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada, pero nada suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria, escribir esta historia El tema no es caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta Caminar, seguro, libre, sin temor Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las ruedas, no rendirse al impresor Caminar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz El tiempo clava la daga, haga lo que haga uno Es traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula Huérfano, sacio de brújula, se lucida lenta en celo Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula Esta décima es Pinela, la que Violeta cantaba La de la sílaba octava del payador Vieja escuela y lo que duela, que duela Si es que tiene que doler La flama sin calma, que arder tenga Que así siga ardiendo Que siga fosforeciendo si tiene que florecer En un cordel, a colgar la copla que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena en su altavoz, cada dos Pensando en sacar la voz Hinto de Eucaliptus Circle Los chiquillos juegan a la pelota Apatotados refriegan el maicillo Pasan como bólidos con las caras desechas Por el sudor En sentido contrario de los autos Que lentamente toman la rotonda Pateando basura, piedras Manotazos al aire Escupiendo el alto cielo Los pechos descamisados Como si no les entraran balas Eso es de Santiago Guaria Es decir, Santiago Ciudad De Elvir Hernández Y esto es como una visión Porque Elvir Hernández callejea Elvir Hernández va y habla del mercado Tirso de Molina Del paseo Bulnes Vive en Vitacura Entonces recorre la ciudad Y en ese callejeo Yo me imagino esta visión Llegando a una rotonda Un peladero Un sitio oriazo Y unos niños jugando a la pelota Sobre la tierra y el maicillo Y eso da para un poema Entonces, bueno Eso Bueno, pero estamos en el tercer bloque Don Omar Contemos simplemente Que en el tercer bloque Tenemos que saludar A librería Eclepsidira ¿Por contrato? Por contrato Pero hay un contrato Y además una historia Elvira Ella Nació en Lebu Sí No se llamaba Elvira Hernández En su momento Lebu está cerca De la cordillera de Nahuelbuta Ah, cierto La cordillera de Nahuelbuta Fue usada Muchas veces Por Civiles Y militares Pero normalmente Civiles Militarizados Para ensayar Prologar Esfuerzos Ingentes Que nunca llegaron A destino Ya sea Revolucionarios O contrarrevolucionarios Según Fuera el caso Dentro de la cordillera de Nahuelbuta Habitó Hace más de 100 años En uno de los intentos Revolucionarios Más importantes En el intento De golpe Que organizó Don Benjamín Vicuña Maquena Contra Manuel Mont En ese lugar Se organizó El primer Ejército Armado Para estos fines Que fue un fracaso Rotundo Sin embargo Había un héroe Su apellido Era Zarrás Y su nombre Era Omar Sí Derivado De ese Ominoso Fracaso No diremos De qué bando A qué bando Pertenecía Porque eso Podría agravar La falta Según sea El lector Que está interesado En esta historia Pero A sabiendas De que su vida Cívica Se vería envuelta En problemas Luego de esta Intentona Semiterrorista Militarizada Decidió Entonces Ir Y sumarse Al proyecto Familiar Que Llevaba Tanto tiempo Que Tenía incluso Libros Antes de la imprenta En Chile Librería Clepsidra Librería Clepsidra Entonces se sumó Al proyecto Y gracias a eso Esta Librería Entonces Conoció Nuevos tipos De autores Nuevos contactos Que le dieron Un perfume De una tonalidad Diferente Con un cierto Guiño Castrista Antes de Fidel Igualmente La obra de fracaso La obra de fracaso A eso A eso Nos dedicamos Esa es la principal Dedicación Bueno Entonces En ese lugar En ese lugar En Nahuelbuta Comenzó Todo Todo este proceso Cerca De donde Nació Elvira Hernández Pero Luego Se instaló La librería Estaba instalada Ya Porque siempre Estaba ahí Pero Ya hemos dicho Que antes No era exactamente Una librería Era otra cosa Que vendía libros También Y en ese lugar Entonces José Pedro Alessandro En 94 Ustedes simplemente Llegan a través Del metro Chile-España Llegan a través Del autobús Ahí Hay una parada En Macul Con Nidra Razaval José Pedro Alessandro Con Nidra Razaval Para decirlo En simple O llegan En automóvil Hay diversos estacionamientos En las calles Aledañas Así es que Pueden Pueden llegar Y además Esto está al lado De La plaza Niñoa O sea Ustedes ponen En la plaza Niñoa Y aprovechar Que van a ir A tomar algo A comer algo Pasar El día Y disfrutar De la experiencia De comprar Un libro La emoción Que significa Y si usted Quiere No vitrinear En el lugar No quiere ver A Omar Está cansado Ya de verlo En todas Las fotografías Y poses Que aparecen En redes sociales Bueno Entonces usted Compra Por la web ¿No? En librería Eclepsidira Ya sea en su página web Ya sea a través De Instagram Ya sea a través De Facebook Puede Arribar A librería Eclepsidira Así que Les dejamos Invitados Como siempre A Librería Eclepsidira Y usted puede Comprar A domicilio Pagando ahí mismo El importe Por el viaje Y por tanto Rápidamente Obtendrá El libro En su En su casa Siempre es mejor Ir a la librería Pero nunca Está de más Poder Ocupar Un mecanismo Eficaz Como es La compra Online Gracias a este programa Nunca me van a expulsar Por inmigrante Voy a ser originario Yo sé que Yo sé que Ha sido duro Para tu familia Omar Que sea Se ventile La historia De tu familia A través De este programa Pero queremos Decirle que Está bien Es doloroso Para la familia Pero es Indispensable Para la memoria Histórica Para un país Que tanto 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 Ha gustado De olvidar Y ya contaremos Aquella historia Del famoso Duelo Entre Tu tío Tátara Abuelo Ya lo contaremos Ya lo contaremos Sí Pero eso ya Años antes De lo de Abuelvo Sí Años antes Del Ñoísmo Incluso Sí Sí Y cómo Dice la leyenda Que tu Tátara 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 Tío Abuelo Porque eso no era El abuelo Sino que el tío Abuelo Además Redactó La constitución Del 30 El 1830 O sea Porque no fue No fue Bueno Todo eso vamos a ver Es muy interesante Tengo que decir Tengo que hacer un anticipo Simplemente Que junto con los Agustines Están los Somares Parece La historia La historia de Chile Por supuesto Por supuesto Recuerda Recuerda que Jovino Novoa Había En la época De la independencia Y siempre ha habido Un Jovino Novoa Ah ¿Siempre ha habido Un Jovino Novoa? Sí pues Hubo El papá de Jovino Novoa Fue presidente de Colo Colo Sí pues Sí pues Sí pues Sí El equipo De la El equipo de la dictadura ¿Para qué andamos con? Por cierto Es un aporte Compañero Omar Sarrás Bueno Gracias por todo lo que Todos ustedes Sarrás Le han entregado A nuestra patria No no Somos Estamos siempre llegando Recién Siempre estamos llegando Como diría el presidente Más Sarrás Menos Javi Oye le damos un poquito ¿No? Sí Le damos Le damos Podríamos haber partido Leyendo el El arte poética ¿No? Pero allí Bueno Vamos al grano Este es un texto poético Pero escrito en prosa Dice Tantear Tactar Quizás como Un bardo antiguo O una machi en trance Que vienen tocando Por miles de años Algo que pareciera Seguir estando Ante nuestros ojos Escribir poesía No es una actividad Natural y tranquila Aun cuando escribir Lo sea Ni siquiera es una actividad En el sentido De lograrse Como proyecto de valor Para el mercado Inconsumible Hija de su tiempo Su emperativo Es alejarse De su época Exigencia De la que Desearía escapar La poesía Es para quien Escribe estas líneas Un estar cautiva Que compromete No solo a la mano Sino a todo el cuerpo Al sometimiento De las palabras A la aceptación Del más terrible De los bienes Entonces No se puede pensar Ante un vínculo Tan íntimo Que el aprendizaje De técnicas poéticas Puedan encaminarnos A tocar fondo Fibra humana Sentido Sin sentido O ese mismo fondo De no se sabe qué Es La extrañeza De las palabras Y de lo que vivimos Su irrupción Desconocida Ese preguntar Que nos ata Porque al final No puedo ser yo Frente a las palabras Aunque alguna vez Haya pretendido Ponerle puntos A las íes Son solo ellas Y mi sombra Tan solo sospechosa De hacer poesías En momentos De gran ruidaje Sospechosa De estar aquí Y en verdad No estarlo ¿Qué puedo decir De la proximidad? Y de cargar Varios nombres Porque Se está en la calle En el mundo En la cotidianidad Como cualquiera Y de pronto Cuando la hora repica Hay que retirarse Como una cenicienta A la soledad Intemporal Al escenario Que la poesía Exige Esa terrible Duplicidad Muy bueno Ahora me toca a mí Yo voy a ir con uno Después va Omar Y con eso Ya nos vamos Despidiendo En esta noche Los museos guardan La historia De la bandera De Chile Disuelta Anónima Encubierta El ojo puede aplicar Su ceguera por libro Deshilachada Es historia Ya muerta La bandera De Chile Reposa En estuche De vidrio Visitas En horas De oficina Cancele Su valor La bandera De Chile Escapa A la calle Y jura Volver Hasta la muerte De su muerte Este final Es muy bueno La bandera De Chile Escapa A la calle Y jura Volver Hasta la muerte De su muerte Igual esto Le dijo El partido Republicano Al Frente Amplio Igual se lo dijo Hay que decirlo Que citaron A Elvira Hernández En el partido Republicano La bandera De Chile Escapa A la calle Y jura Volver Hasta la muerte De su muerte Muy bien Damero Nelly bosteza Y fuma un cigarrillo Yobanca va ágil Con sus muslos De cuero Marlene Está en un auto Se le ve el zapato Georgette Asomada Sobre su hombro No piensa Yasmín sonríe A rey muerto Yo a rey apuesto Angélica pone Algo de saliva En sus pestañas Lorena Prefiere La chimuchina Perla Quiebra Su chancho Buscando monedas Maggi Se mueve A penas Carga un peón Lorna La joven Tiene cara De beso Venus Larga El agua Una maravilla Elvira Hernández Decir que tenemos Tantos poetas Que nos faltan premios Lo decimos siempre ¿No? Piensen que alguien Tan culto como Alberto Mayor no había leído Elvira Hernández Y yo Debo reconocer Hasta este programa No tan sistemáticamente Así es que Es realmente Una maravilla También tiene un libro Dedicado a Valparaíso Que también puede ser Interesante Álbum de Valparaíso Bueno Estamos llegando al final No hemos conversado Si la próxima semana Que es exactamente Fiestos Patrias Vamos a hacer El programa o no Lo vamos a realizar En su propio mérito Como diría La Corte Suprema Si Tenemos que tomar Decisiones al respecto Que terrible Que terrible Si En fin Sentí las ganas De comerme una empanada Ah Chuta La distancia Después de ir a un restaurante De comida chilena En Valencia Compañero Que ya se lo Ya se lo Si pero tiene Tiene un gran defecto ¿Cuál? Está lleno de chilenos Está lleno de chilena Voy a España Y no puedo ir a un restaurante A comerme una empanada Sin estar rodeado Sin estar rodeado de chilenos ¿Por qué no puedo? Terrible En fin Bueno Buenas noches La República de las Lutras Se va A dormir Eso Hasta la próxima semana Nos vemos Solo 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 un abrazo A Andrea Buster Que teje Escuchando a la República Al detrás Uf Muy bien Uf Y es Buster De los Buster Ya Mejor no Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí En Orihuela Su pueblo Y el mío Se me ha muerto Como del rayo Ramón Segei A quien tanto quería Yo quiero ser Llorando el hortelano De la tierra que ocupas Y esterconas Compañero del alma Tan temprano Alimentando lluvias Caracolas Mi órgano es mi dolor Sin instrumento A las desalentadas Amapolas Daré tu corazón Por alimento Tanto dolor Se agrupa En mi costado Que por doler Me duele Hasta el aliento Un manotazo duro Un gol pelado Un hachazo invisible Y homicida Un empujón brutal Te ha derribado No hay extensión Más grande Que mi herida Lloro mi desventura En sus conjuntos Y siento más Tu muerte Que mi vida Ando sobre rastrojos De difunto Y sin calor Y sin calor De nadie Y sin consuelo Voy De mi corazón A mis asuntos Temprano levanto La muerte El vuelo Temprano Madrugo La madrugada Temprano Todo está rodando Por el suelo No perdono A la muerte Enamorada No perdono A la vida Desatenta No perdono A la tierra Ni a la nada No perdono En mis manos Levanto La tormenta De piedras Rayos Y hachas Estridentes Sedienta De catástrofes Y hambrienta Quiero escarbar Quiero escarbar La tierra Con los dientes Quiero apartar La tierra Parte A parte A dentelladas Secas Y calientes Quiero minar La tierra Hasta encontrarte Y besarte La noble Canavera Y desamordazarte Y regresarte Y volverás A mi huerto Y a mi guerra Por los altos Andamios De las flores Pajareará Tu alma Colmenera De angelicales Ceras y labores Volverás Al arrullo De las rejas De los enamorados De las Amores Alegrarás La sombra De mis cejas Y tu sangre Se irá A cada lado Disputando Tu novia Y las abejas Tu corazón Ya tercio Pero ajado Llama a un campo De almendras Espumosas Mi avariciosa Voz De enamorado A las aladas Almas De las rosas Del almendro Compañero de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol Y Omar Sarrás Y su República De las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Librería Clepsidra Librería Clepsidra En Ñuñoa En Maculco Nira Razaval Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura Filosofía Poesía Lecturas escolares De arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos De autores En www.clepsidra.cl ¡Gracias por ver el video!